Corresponde al bloque del Frente para la Victoria, es gozar las preguntas para informar y ordenar. Son más o menos 24 diputados nacionales los anotados en la lista y el promedio que da de minutos por diputados es de 2 minutos con alguna tolerancia. Tiene la palabra el diputado Recalde. Gracias, señor presidente. Una cuestión previa que tiene que ver con labor parlamentaria, no con el jefe de gabinete. Ayer en labor parlamentaria quedamos que no iba a haber repreguntas y quedamos que en el tiempo máximo por bloque era el que está detallado, 45 minutos cambiemos, 45 minutos. No es un debate esta reunión entre los bloques. Y escuché que como no utilizaron todo el tiempo, hacían reserva del tiempo faltante. Creo que si es así, el diputado Negri pide una interrupción, se la doy. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Mario Negri. No, para darle la razón al diputado preopinante, solamente lo que quise manifestar, me corrijo, es que lo que invariablemente y con toda cortesía ha hecho siempre el presidente del bloque mayoritario, la diputada que me antecedió durante muchos años, fue despedir con algunas consideraciones y agradecer la presencia del jefe de gabinete. Quédese tranquilo, no va a haber más sopa. Gracias, señor diputado. ¿Queda aclarada? Sí, señor diputado Recalde. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado Negri. No esperaba otra cosa, una persona responsable y seria como el diputado Negri, pero las cosas obvias de si Ordega y Z a veces no son tan obvias. Gracias, señor diputado. Recién ahora comienza el tiempo. Recomienza mi tiempo. Vamos a utilizar los 45 minutos. Hemos regimentado a cada uno de los diputados de nuestro bloque para que no abusen del tiempo que nos consiguieron. Quiero hacer una muy breve introducción porque hoy es un día históricamente para nosotros muy importante. El 27 de abril de 1979, el movimiento obrío argentino hizo el primer paro general contra la dictadura cívico-militar. Este es un día muy importante por esa razón. Señor jefe de gabinete, con toda cordialidad, le digo que el gobierno está aplicando una política económica que durante la campaña electoral prometió no llevar adelante, devaluación, despidos y ajustes. El resultado fue que los ganadores hasta hoy son todos sectores empresariales concentrados, nacionales y extranjeros. Del otro lado, los trabajadores, los jubilados, los estudiantes han visto crecer los precios a una tasa que triplica la de fines del 2015 y ya acumula en este periodo aumentos del 27% desde que asumieron. Este es el resultado ineludible de la devaluación superior al 50% a la que hay que sumarle el efecto del tarifazo. Estos aumentos obviamente reducen el ingreso disponible a los consumidores y por tanto la demanda agregada se dinamita al mercado interno que se fortaleció en los últimos 12 meses anteriores a la asunción del nuevo gobierno. A lo largo y a lo ancho del país, las pymes, que es objeto de nuestra preocupación, igual que los trabajadores, los trabajadores no registrados, los desocupados, tienen riesgo de continuar por las medidas que se han tomado. La reducción del poder de compra, las ventas bajan en proporciones que alcanzan al 20% en algunos rubros. El tarifazo de luz, gas y agua, entre 300, 500 y 700% incrementó sustancialmente los costos de las empresas. A eso se suma la presión para muchos sectores por la competencia desleal que implica la apertura de importaciones. Si el pequeño empresario necesita recurrir al financiamiento para enfrentar la caída de la rentabilidad, debe pagar tasas inaccesibles del 50% o el 60% producto de la restricción monetaria impuesta por el Banco Central para detener la escalada del dólar. Quiero preguntarle, señor jefe de gabinete, qué piensan hacer para revertir las consecuencias que estas políticas están teniendo sobre los sectores sociales vulnerables, yo a los trabajadores, las pequeñas empresas y comercios, los pequeños productores de las economías regionales. Desde el Congreso podemos acompañar a los sectores a través de leyes que protejan el empleo, los ingresos y las pymes, pero la responsabilidad de esta recesión corresponde íntegramente a la política económica que lleva adelante el Poder Ejecutivo. Y la última pregunta, para no excederme en el tiempo, es la siguiente. Nosotros creemos que están gobernando para los ricos, pero hay una pregunta muy concreta que tiene que ver con algo que usted pronunció, usted habló de la infraestructura social, de las inversiones de infraestructura social. Lo que nosotros advertimos, que solo ejecutaron para sectores muy vulnerables, como son las villas y el asentamiento, el 1% de la partida asignada. Es decir, que si en un cuatrimestre asignado el 1%, vemos muy mal la situación y esto no tiene que ver con la justicia social. Gracias, señor presidente, gracias, señor jefe de gabinete. Gracias, señor jefe de gabinete. Gracias, señor jefe de gabinete.